Música Música Mira que bueno veniendo Y que abajo había un curso Que decía el capital Y un tal compañero Osorio Pero el capital desde la economía dependiente es la primera vez que veo denunciado un tema así ya estamos ya yo así gracias captando el tema hablar del capital está bien pero el capital desde la economía dependiente es el tema en lo que es habitual así que en Venezuela en la planta baja en el aeropuerto como se le llaman yo dije ay que bueno vamos a pensar reparto también porque Juan José que no ha venido todavía me ha presentado un proyecto de un trabajo que quiere hacer sobre todo el pensamiento de la situación de la violencia para eso muy buen curso posible para ya empezar a trabajar lo que yo llamaría el nuevo Max pero las cosas van avanzando muy bien la vez pasada hablé de cómo el sujeto mejor el actor era el pueblo era el pueblo este es un tema central que como tenemos tantas tesis lo dejo como dado pero no está dado ese es un tema muy largo era el tema de la ruptura mesiánica comunitaria el pueblo como actor político la contradicción en el seno de la comunidad política el resto y el hegemón analógico la hiperpotencia negativa del pueblo hay muchos temas ahí si me detengo en eso pues ya no avanzamos más por el curso quiero darle sin embargo una visión general por lo tanto tomemos unos minutos para algunas preguntas que ustedes hagan diciendo me quedó muy vacío esto o no estoy de acuerdo con lo otro entonces preguntas la clase pasada hablaba sobre un proceso ético creo que era de Rafael Correa o de Morales un recuerdo que dejó hablar con las culturas originarias comentaba que en un libro de Slavo Gilgeck mencionaba sobre que un político deja de ser ético en algún momento de su postura o sea por ejemplo un poco Chávez que en el 2001 parece que en el 2000 ese lector no estaba planteando el socialismo como proyecto sin embargo después de que hace el corte de estado para ayudar a fomentar el socialismo dentro de Venezuela yo lo que quiero es alimentar un poco el discurso en que momento un político puede dejar de ser ético o si la misma ética es no es tan rígida es así si pero Robert que haya él dejado de ser ético en la política diciendo lo que tú dices que no es lo que por ejemplo el líder de izquierda electo es por la mayoría del pueblo en un momento quizá no escuchó a todo el pueblo que quería ser socialista y hizo un proyecto más arriba del mismo Chávez que es el socialismo sin escuchar al pueblo como usted mencionaba Correa o Morales escuchaba a los indígenas pero le ha dejado de escuchar un grupo una parte de la comunidad política no aceptaría ese proyecto posiblemente pero no estoy hablando sobre ese grupo estoy hablando sobre un político que no escucha en su totalidad a los grupos entonces el ejemplo que das no sería el caso se entiende de que lo que dices si es que en algún momento el político deja de ser ético pareciera que me preguntas que es necesario que en algún momento el político no deje de ser ético un poco a los maquiavelos que por ahí el maquiavelo tiene una virtud porque en el fondo del príncipe hay una virtud pero escrita así miren virtud y esa esa virtud italiana era más bien el arte de la política que no era ética sino que era como una técnica pero en ese caso maquiavelo no se presenta no se presenta no pensó siquiera el tema de la ética y la política sino pensó el arte de la política en sí misma y por lo tanto nunca abandonó la ética porque en cierta manera nunca lo incluyó en su cuestionario yo creo que el político no tiene por qué dejar de ser ético nunca aunque tenga que tomar decisiones muy duras porque hay principios y cuando me paro digo ay tengo que empezar el rol al comienzo de la política yo digo la ética es la teoría general de la normatividad normatividad o es decir de los principios que en la ética como teoría general se llaman principios éticos que yo trato en la ética amarilla que hablo de los seis principios éticos pero lo que pasa es que los principios éticos son subsubidos en los campos prácticos campos prácticos el económico el de género el problema político entonces la política subsume los principios éticos y los transforma en políticos ya no son éticos son políticos son principios normativos de la política y no los puede abandonar nunca si los abandona hacen mala política y se va a entrar en contradicciones y se les va a arrumbar el castillo de Naipes que vaya construyendo puede que salga con vida como Franco digo salga con vida o es decir que llevó su política hasta la muerte y nadie lo pudo sacar de su lugar sino la muerte pero quedó como lo que fue un dictador entonces si no eres la vida es al fin la historia lo que dice no cumplió con la ética los principios éticos hay que abandonarlos aunque hay que ser muy realistas realismo no está rechido con la ética lo que pasa es que necesita más capacidad teórica e inventiva para cumplir principios normativos y ser muy políticos pero eso justamente viene en cierta manera inspirado por el pueblo mismo el pueblo le va a indicar lo que es lo que debe de hacer si institucionalizamos la participación de una manera orgánica y no así esporádica o cuando se me ocurre escucharlo no, no que el pueblo pueda participar lo veremos cuando veamos las estructuras participativas del nuevo Estado entonces no veo que el político de Ebanismo va a abandonar la ética si lo hace se va a contradecir es lo que le está pasando a la presidenta de Brasil por gobernar le ha dado mucho a fuerza a una posición interna que no es el el PFD sino el PMBD el Brasil nombra los partidos por el PMB el partido tal brasileño entonces estaba difícil a veces decodificar la nomenclatura de los partidos pero en este momento el partido trabajista está gobernando por un partido de centro derecho y para poder gobernar la presidenta le ha concedido más cosas y ahora ante la crisis dos ministerios más dos secretarías están en contradicción pues no es que pierda la ética empieza a hacer malas opciones políticas y no cumple con lo que había prometido por lo tanto hay una falta ética en ese punto y se encuentran dificultades que envuelven también al mismo Lula porque estando en Brasil y discutiendo el tema con gente de izquierda pensaste dice Lula al fin es un gran líder que voy a tratar ahora el tema pero muy práctico muy pragmático un sindicalista metalúrgico que sabía negociar pero no tiene mucha teoría entonces logró el 85% de la Unión Pública en un reto mundial pero ahora mismo no le es tan fácil recomponer el barco y puede quedar involucrado las contradicciones de la presidenta que si yo creo ha tenido problemas éticos sobre todo con la corrupción de Petrobras que no la involucra quizás directamente pero el que es autoridad algo sabe que hay subordinados que hacen cosas y algo escucha lo que pasa y si no logra darse cuenta que tiene subordinados corruptos significa que algo le pasó al gobierno algún principio dejó de tener un encuentro porque esas cosas no pueden ocultarse todos los días y siempre alguien te llega diciendo yo creo que hay un problema ahí o allá y es el momento en que uno dice bueno es un aliado no puedo tocarlo veremos cómo sigue y después sale siendo una producción tremenda como Petrobras entonces ahí vemos cómo si un político dejó ciertos principios no se mantuvo en la línea dura de principios y eso le ha costado ahora mucho no sé si es tu pregunta más o menos más o menos en cuál es el menos lo que yo estaba haciendo en la comparación es el momento que una idea ética es más trascendente que el Juan por eso es el ejemplo del socialismo en que en un momento ya no es Chávez el fetichismo del socialismo sino el socialismo es más grande que el digamos el ejemplo de México a la derecha lo ético fue hacer el tratado libre de comercio o pues ahora firmar el tratado del pacífico que es muchísimo peor que el tratado libre de comercio para ellos es seguir una misma ética lo que se busca por ejemplo lo que se hizo en Grecia ¿cómo es seguir una misma ética? la suya ah bueno entonces cuidado la suya tenemos que pensar de nuevo no hay suya los principios éticos son universales claro cuidado ¿cómo lo definimos? si no va a ser la moral vigente o la moral de un partido cada uno tiene la suya entonces estamos primero en un relativismo y entonces estamos perdidos no habrá un principio ético sobre todo los principios morales particulares si no lo hay estamos en el cabo para eso está la ética no la política para mostrar que hay principios la afirmación de la vida de la comunidad es un principio universal no es particular ahora si usted lo niega lo niega si usted cree afirmarlos de una manera equivocada bueno ahí todavía podríamos discutir pero si no lo tiene ni el horizonte de su proyecto la afirmación de la vida de la comunidad entonces si ya hay problemas la moral vigente no tiene a la vida como un horizonte a la que afirma sino más bien el cumplimiento de los intereses de la mayoría no de la mayoría de la de la grupo dominante diría Gramsci del bloque social no social sino histórico del poder y eso va justificando todo si alguien se opone bueno es el ABC de la ética de la liberación tienes que ir pensando los temas porque si no quiere decir que estamos como los demás y ya no hemos avanzado mucho Maestro Evo Morales está defendiendo de alguna manera el extractivismo para mantener digamos su política extractivista Evo Morales está por lo que yo he leído está como dejando ese esa intersubjetividad comunitaria del lado porque los que se están revelando son las comunidades indígenas precisamente contra el proyecto económico de Evo Morales ahí no sé se está fallando que los actores colectivos tienen están en pugna o la presión para mantener un nivel de economía esté poniéndose la economía a la política de Evo Morales entonces la la lucha que se está dando que es precisamente de los indígenas como contra esas políticas económicas de Evo Morales bueno lo dijiste tú muy claro pero yo no sé si la realidad está clara porque decir que Evo Morales apoya el extractivismo hay que ver diría primero no sabe cómo superar el extractivismo que es otra cosa una cosa es decir yo estoy por la venta del petróleo y la minería y todo y esa es la finalidad y otra no tengo otras fuentes ni todavía descubro económicamente cómo defender esos principios entonces yo no diría que Evo Morales es un extractivista sino en la etapa de transición la alternativa al extractivismo se va creando muy poco y no hay mucha experiencia cómo lo vamos a hacer entonces hay algunos que sí dicen lo que tenemos que hacer es una economía comunitaria dije muy bien pero esto para todo el país también para las regiones urbanas y esto podría dar la solución económica no dentro de 10 años todos los meses porque no podemos decir durante 10 años no comemos y después ya tenemos un modelo tenemos que estar viviendo entonces no él es un realista crítico ve las limitaciones que le presenta la situación mundial y nacional y usa la extracción de bienes para venderlo mucho mejor que antes no reclamando el 10 o 20% para que quede en el Estado sino el 70% lo que nosotros no hacemos entonces por lo menos vende el gas y ahora empieza el litio pero con un enorme impuesto le llamaríamos que se transforme en riqueza popular entonces sufre el reactivismo no lo tiene como proyecto no sabe cómo zafarse tan pronto y eso es un periodo de transición largo y escucha a la gente porque comete errores y lo corrige propuso en el alto de su candidato del partido la gente tenía otro candidato salió él de la gente fue batido Evo Morales y dice la próxima tengo que corregir esto tengo que también escuchar más al pueblo en cuanto a la presentación de candidatos porque si no sería una especie de líder que se va alejando de la base y perdería toda autoridad no la han perdido la sigue teniendo y logra sin tener una alternativa plena que no tiene nadie extraer mayor riqueza que distribuye de inmediato entre la gente y el estándar de vida ha subido muchísimo ha disminuido la pobreza y todo que le da un fuerte apoyo popular entonces no hay que ser tan extravista de decir se ha desconectado de la base y tiene un proyecto creativista no lo tiene lo sufre pero hay que ver como lo superamos en el caso de Brasil es distinto y en el caso de Venezuela también es distinto porque falta justamente lo que voy a tratar aún y después las dos preguntas ya entre un tema porque ya más o menos tuvimos un coro mínimo entonces empezamos el tema de hoy el tema de hoy era la continuación del anterior pero articulado el anterior era la ruptura mesiánica comunitaria del pueblo y esta es la ruptura mesiánica del singular la praxis política liberadora y en cierta manera singular es decir ahora no voy a hablar tanto de la comunidad sino de personas que por ejemplo Gramsci hubiera llamado intelectuales orgánicos que no se piensen que son solo líderes políticos o intelectuales sino que puede ser un Lula que era un obrero realmente auténtico metalúrgico transforma en un líder de obreros y es un lo que Gramsci llamaría un intelectual orgánico no intelectual no significa ser profesor significa ser alguien que es capaz de conceptualizar la praxis y transformarse en algo muy semejante y esa es mi hipótesis para traer a colación los dos temas el mesianismo de Walter Benjamin si se lee Walter Benjamin y habla del Mesías yo quiero compararlo ahora y por lo menos contaminarlo con el militante de Sartre y el intelectual orgánico de Gramsci o el tema del liderazgo en la política revolucionaria o de cambio histórico un tema que por lo general la izquierda no ha tratado porque hablar del líder y ayer mismo había una colega que está haciendo un doctorado en Alemania y está haciendo la biografía de un mexicano muy importante y entonces ella no sabía cómo denominarlo y le habla de que es como un líder pero traducir eso al alemán sale el Führer y entonces la profesora alemana que le dirige la tesis y dice no me habla de ese tema y entonces hablarle de Ford también en alemán él lo ve el Ford de Hitler y el Ford Geisler de Hegel entonces no me habla de pueblo entonces ni se puede hablar de un líder o de un intelectual orgánico ni de pueblo y entonces las palabras que más usa la gente se nos evaporan y tenemos que empezar a usar categorías que no tienen significación en la vida cotidiana por eso que quiero volver al tema del liderazgo en política que sería la importancia de la persona singular en los procesos de cambio radical porque todas las grandes revoluciones muchas veces y y no porque si en fin hay que pensarlo se lo liga a personas nosotros decimos 1810 y surge el padre de la patria y la patria porque uno dice la revolución cubana y sale fidel paz la revolución china y sale Mao Zedong la revolución rusa y quien no puede pensar en ley y después dice no no el tema no hay que tocarlo porque es un tema peligroso fascista entonces no podemos ver la significación de la singularidad dentro del pueblo ese es el tema que quiero preguntar y ese también no es ya un mesías orgánico colectivo sino son mesías singulares que se juegan de una manera muy especial a veces hay que preguntarse cómo se dio esa subjetividad que fue tan absolutamente coherente que hasta entregó la vida porque muchos de ellos entregaban la vida otros no otros la arriesgaron muchas veces y la sostuvieron hasta su vejez pero en el camino más de una vez hubiese desaparecido mira ahora tenemos con Wikileaks los documentos estos que se han dado a conocer y el pobre héroe que ha hecho este gran beneficio de la humanidad todavía está ahí arrinconado en embajadas de Ecuador y no puede salir ¿no? son grandes personajes que se los aíslan bueno ahora sabemos que en 2008 los grupos de inteligencia norteamericanos pensaron en dar hasta 5 mil dólares perdón 5 millones de dólares para asesinar Evo Morales y lo hicieron hacer y Evo Morales lo descubrió y Evo Morales dijo he tenido que echar al embajador de Estados Unidos y meter preso a gente porque se hacía un atentado contra mi persona todos dijeron política ahora saben los documentos que eran verdad puede decir la inteligencia boliviana logró descubrir el trame de ese emboscada y se salvó ¿por qué matar a Evo Morales? ¿por qué Venezuela con la salida de Hugo Chávez miren qué problema tienen? ya no es tan fácil para Maduro dirigir el asunto ni siquiera mostrar los días a Maduro que estén bien Maduro pero no eso es lo que yo quiero un poco plantear y eso pasa en el nivel mítico de las religiones como los grandes fundadores Mahomet Lao Tse Confusio son grandes personajes que tienen comunidad y están en el cero de un pueblo y claro que no hay ventajosas sino que son el fruto de la comunidad pero formulan la cosa de una manera que la comunidad lo acepta con su propio pensamiento y lo invisten de un cierto carisma que ellos mismos lo necesitan voy a decir no es el liderazgo el que se dice yo soy líder la gente lo hace y lo hace porque lo necesita porque lo necesita ese es el tema esto significa lo que Bayou llamó el el acontecimiento tiene dos tomos sobre el tema que podríamos quedarnos todo el semestre sobre el tema pero lo único que este no es el primer acontecimiento es el segundo acontecimiento en el segundo tomo de la política liberación en el parágrafo 15 dice el acontecimiento fundacional y ahí es donde trato el tema que es el acontecimiento para Bayou entonces hay que ir al tomo 2 esta es la edición venezolana política de liberación tomo 2 la arquitectónica premio libertador al pensamiento crítico 2009 este este tomo fue el premio y debo decir que le voy a leer un texto que leí en aquella ocasión a 10 metros de Hugo Chávez y le voy a contar la reacción de Hugo Chávez voy a decir le planteé a él el tema liderazgo y voy a llegar al punto en que voy a llegar al punto final y cuál fue su reacción que estuvo hablando dos horas sobre el liderazgo yo presenté un texto de media hora pero bien impresionante porque estaba Hugo Chávez estaba el secretario de educación estaba Carmen Borges había como dos mil gente en el público de un gran teatro y yo leyendo ante Hugo Chávez qué significa liberazgo democrático y yo veía la cara de Héctor Díaz Polanco que estaba ahí como diciendo a ver si mete la pata porque no estaba fácil van a ver que le voy a tratar de analizar la situación voy a decir esto también se lo dije a una líder y fue muy profundo su reacción entonces primero habría que entender cuál es el primer acontecimiento pero fundacional pero en el fondo en realidad nunca hay un acontecimiento fundamental o fundacional es como una abstracción porque decir que Hidalgo fundó la patria es pensar que antes no había nada hubo todo un mundo amerindio que existió acá en el valle los aztecas los mayas por el sur este y aún la época colonial fue una sociedad muy especial sin embargo Hidalgo claro es el que está debajo entre comillas metafóricamente míticamente como fundador de la patria pero esto tiene mucho significado a eso le llamaría yo el acontecimiento fundacional pero ahora se trataría de no repetir el acontecimiento fundacional sino hacer otro acontecimiento más allá del acontecimiento fundacional que sería la liberación de un México que aunque dejó de ser colonia sigue siendo colonia a muchos casos este tratado trans-pacífico tiene cláusulas secretas en donde todos los problemas económicos que establezcamos van a ser diribidos en cortes norteamericanos entonces en el futuro cuando alguien quiera recuperar el petróleo que están mal vendiendo vamos a tener que defender nuestro petróleo en una corte de Miami o Texas y por supuesto los jueces no los consideran nada y lo hemos ahora acordado es una traición peor que el tratado del libre comercio lo que está aconteciendo en este momento entonces revertir eso no es ya el primer acontecimiento es la liberación del orden establecido que se ha corrompido mientras que antes era como fundar lo nuevo entonces habría que releer un poco el sentido de Badiou y es muy interesante no lo voy a hacer sino en pocas líneas pero de la página 67 en adelante del toco yo voy tratando el asunto y Badiou se basa mucho como yo en el ser y tiempo de Heidegger y ahí dentro es que define que es un acontecimiento en alemán el agnis en francés el venement evento entonces hay un texto que cita Badiou el ser y tiempo que está en la página 68 del toco segundo que dice así el término situación situación dice Heidegger es es un concepto existencial de Dios existencial el ser en el mundo al ser en el mundo le es inherente la espacialidad estar en una situación es estar en un lugar el ser ahí el ser humano espacializa las cosas eso también lo traté por ejemplo en el caso de Marx la espacialización del capital tema que a veces no se trata y la temporalización del capital porque el capital también tiene un tiempo entonces se puede aplicar muy bien la autología al pensamiento de Marx pero la espacialidad peculiar del ser ahí del ser humano sobre la base de la cual se asigna la existencia en cada caso su lugar ort entonces una cosa es la situación situación en alemán y otra cosa es el lugar en esa situación ort que se funda en la constitución del ser en el mundo porque yo estoy en un mundo en un mundo dado en un mundo corrompido en un mundo que necesita ser transformado por un proceso de fondo revolucionario es que se da una situación en un espacio el ingrediente primario de esta constitución le llama Heidegger es el estado de resuelto el Schlossenheit eso es el punto más fuerte de Heidegger yo me me sitúo en la situación como alguien que quiere cambiarla estado de resuelto así como la espacialidad del ser ahí se funda en el estado de abierto yo me abro al mundo así tiene la situación su fundamento en el estado de resuelto yo me abro al mundo y en el mundo en una situación dada en un lugar y rumbo con un estado de resuelto o es decir de cierta manera me pongo a distancia del mundo y lo enfrento ahí empieza a surgir el concepto en la construcción del concepto de acontecimiento ahora nos dice Badiou la pertinencia al acontecimiento a sí mismo o quizás más bien la pertenencia al significante del acontecimiento a su significación desempeña un papel crucial para Badiou el acontecimiento va jubrando significado por la situación dada en el lugar dado y desde ahí irrumpe lentamente su significación o es decir cuando Hidalgo toca la campana y llama un ejército todavía no se ve qué es lo que acontece ha sonido sonado una campana en una pequeña iglesia de pueblo de un personaje perseguido pero el acontecimiento se va a empezar a desarrollar y se va a llenar de contenido en el proceso mismo no se podía anticipar le voy a leer otro texto sobre la situación lo que marca un punto de detención para esta diseminación de significado es el modo según la cual dice Bayou la revolución constituye un término axial de la revolución misma es decir la manera como en la conciencia del tiempo y de nuestra intervención retroactiva a ese acontecimiento en el pasado filtra todo el sitio el lugar dolores pero dolores históricos a través de lo uno de lo concreto de su calificación de acontecimiento se lo dejo que lean a Bayou y que siga entrando en este texto el acontecimiento y la irrupción en medio de la historia de los muertos y justamente es por esto que Bayou va a hablar de Pablo de Tarso y va a decir voy a tomar un ejemplo un tal fulano que se cae su caballo camino a Damasco y que cambia su cabeza y hay un acontecimiento y este acontecimiento funda un mundo funda lo que él llama un estatuto de la verdad o es decir un nuevo mundo que va a interpretar todo de otra manera y entonces él va a decir Pablo funda un mundo cristiano y Bayou marxista ateo profesor de las hormonas dedica un gran texto a Pablo de Tarso y lanza lo que lanza lo que hoy le llamo la paulomanía pero que todavía no llega a México así que podemos seguir hablando con novela del tema aunque ya está medio viejo en el último obra que sale en Axal en la editorial en mi último libro que se llama filosofías del sur que vamos a ver si lo presentamos al fin este semestre o el próximo lo comienzo con el texto de Pablo de nuevo que tiene que ver con Bayou y el concepto de acontecimiento para él fundador para mí quiero ahora darle un nuevo sentido ya no es fundador sino refundador pues si Hidalgo no es Cortés y Cortés tampoco fue acontecimiento en el sentido de Bayou pero Cortés funda toda la colonialidad del poder funda un mundo colonial Hidalgo intenta abandonar ese mundo colonial y hacer de México un país libre y no lo logra ojalá lo logren ustedes y nosotros pero a mí no me va a tocar pero ustedes sí pero alicio el camino para que aconten esta es entonces la estructura del ser dice Bayou sin embargo el tiempo de tiempo el tiempo de un modo completamente contingente impredecible fuera del alcance del saber sobre el ser se produce un acontecimiento que pertenece a una dimensión totalmente distinta es precisamente la dimensión del no ser yo digo mira que interesante Bayou coincide con la filosofía de liberación lo nuevo surge no al ser sino del no ser el no ser es lo que está más allá del ser es el otro tampoco Bayou lo tomo en ese sentido pero yo sí entonces bueno muchas de mis cosas tienen que ver con Heidegger lo alemán pero con Levinas tienen que ver con Francia y Bayou es un francés post-levinasiano que depende mucho de Levinas también como el propio ser y otro bien entonces el tema sigue el debate filosóficamente reconstruido apunta tres conceptos la interrupción ¿cómo? es la ruptura es esa ruptura de la que habla también y es de lo que habla Walter Benjamin se pasa el crono el tiempo normal del sistema ya acontecido al Cairofa que es el tiempo del peligro de la novedad y es el momento en que Hidalgo ya había sufrido peligro ya lo habían echado al director del seminario de Morelia que no se llamaba Morelia sino Valladolid se iba a llamar Morelia por su alumno Morelos pero eran a menos que el director de un seminario teológico filosófico importante pero si ya sus ideas ya no eran muy aceptadas ni por el Israel ni por el Luis ni por nada lo mandan al fondo ahí para que no haga ruido a Dolores para que sufra además con la Virgen de los Dolores pero él sigue actuando es a que lee la vida de Hidalgo hace fuentes innova la agricultura también hace hijos lo que no tenía que hacer y otras cosas pero era un hombre muy creativo y acontece el acontecimiento el debate filosóficamente constituido apunta a tres aspectos la interrupción interrupción cuando toca la campana interrumpen era un pura rebelde y ahora es un fundador de un sistema no lo sabía y no sabía que es lo que podría venir de eso y que consecuencias iba a tener él se sintió honestamente llamado a que los españoles habían dado el golpe a los criollos que habían tomado el poder en el 2808 entre ellos después los primeros talamantes y demás y vino los españoles y les dieron un golpe a Estado no de España sino de los españoles que estaban en México reorganizaron un ejército y tomaron el poder durante dos años el proceso fue largo y entonces Hidalgo ya no acepta esto y convoca pero ahora convoca un ejército con esclavos y le tiene que decir les otorva la libertad y a los campesinos y a los indígenas y es del pueblo y entonces empieza el acontecimiento como ruptura se pasa el tiempo del cailloso que es lo que un acontecimiento interrumpe y que es lo que preserva dice Badiou por el primer aspecto pues si va a romper pues no a España pero va a ser México entonces va a ser una continuidad profunda que la colonialidad ha negado primero la interrupción segundo la fidelidad que es ser fiel a una posible interrupción de un acontecimiento el acontecimiento rompe pero empieza a ser fiel a sí mismo y por eso yo digo la carta de Pablo que dice la ley no es el principio de la justicia significa lo que ha sido la ley de India no me hacen ser bueno si yo las cumplo al contrario cumplir las leyes de India me hace ser injusto pero sin conciencia de tal porque estoy cumpliendo la ley es lo que Hinklemmer llama la maldición de la ley todo un libro lo tengo ahí en mi escritorio lo estoy leyendo todo apuntadito la maldición de la ley ¿no? ¿y cuál es el nuevo principio de justificación? Lemunagro y ahora estoy leyendo un libro muy interesante que me envió Ramón Grosfogel miren que tema no se asusten y no me critiquen pero dice así descolonizar Jesucristo un libro de un sevillano que ha escrito un libro para leer lo que el fundador del cristianismo dice pero ya no en hebreo porque él no habló el hebreo ni en griego porque él no habló el griego sino en arameo y la verdad que no se me había ocurrido nunca eso porque yo estudié muy con microscopio como las palabras hebreas al traducirlas en griego se traicionan pero no había pensado que las palabras dichas en arameo se podían traicionar en hebreo y que decir en griego entonces este hombre toma el arameo y va demostrando como muchas cosas que dice no se le entendió para nada y ciertos textos muy extraños que uno dice no esto no funciona es injusto por ejemplo pasó al lado de un higuera en época que no podía dar fruto y como no tenía fruto la maldijo y se secó uno dice bueno pero es injusto si no es una época lo que pasa es que la palabra higuera significa otra cosa en arameo y no era un higuera sino era un modo de ser humano y explica la cosa de otra manera interesante bueno no tiene nada que ver pero la fidelidad vuelve a zapato la ley no es el que justifica la justicia sino el consenso de los oprimidos como dice Fidel Castro cuando el pueblo crea en el pueblo y esta certeza de que el pueblo es el origen de un proceso vamos a leer unos textos de Rousseau después es un nuevo principio de justificación y eso es justamente lo que está detrás de la fidelidad porque ser fiel a esa certeza creen que tienen un mensaje con lo cual pueden transformar el imperio romano cuando van a querer hacer ese mensaje hacerlo real se van a enfrentar de nuevo a la posibilidad de la muerte y ahí van a poder decir no mejor renuncio o lo afronto y la fidelidad se va a juzgar hasta la muerte como unidad la fidelidad tiene que ver con un mensaje pero al mismo tiempo una coherencia hasta el final el acontecimiento tiene una interrupción y una fidelidad y el tercer lugar el marcaje dice Batu hay marcas o signos visibles de esa fidelidad de marcaje y mis amigos se hacen mis enemigos y mis antiguos enemigos ahora son mis amigos es como el hijo del faraón el amigo del faraón pero cuando se hizo amigo del esclavo se hizo enemigo del faraón es una metáfora si yo aquí estoy clase media y demás pero me comprometo con los obreros en una huelga o lo que sea mi clase me refudia mis amigos me dicen ¿qué has hecho? y mis enemigos dicen ahora uno de los nuestros ese es el de marcaje es la intersección de estos tres conceptos que construyen es la interrogación fundamental ¿quién es el sujeto del proceso de la verdad? ese es el tema de la vida la fidelidad a un estatuto de la verdad pero en realidad es de un mundo entonces el acontecimiento es una ruptura es la fidelidad a aquello que me hace que rompa y al hacerlo práctico un demarcaje y ahí empieza entonces la gente a decir quienes quieren y es la nueva alianza puede decir aquellos que se creían salvos no le entran y los que ni estaban enterados le entran y entonces ya dice Pablo ya no hay judíos y goín y paganos ahora judíos y paganos pueden admitir el nuevo mensaje y lo que se corta por la mitad hay judíos reprobados y otros que aceptan y hay no judíos que estaban fuera de la alianza y ahora son parte de la alianza y otros que quedan fuera entonces ya no son la alianza primera de Abraham sino una segunda alianza mesiánica eso es la segunda alianza revolucionaria de construcción de un nuevo sistema metáforas entonces hay que seguir para Badiou pero igualmente para Ranciel para Balibar y de cierta manera para Lacro es lo mismo y miren el texto de Badiou el problema consiste en quebrar el campo tológico cerrado en sí mismo como la descripción de un universo positivo positivo eso es lo que yo siempre hago con mi circulito diciendo un sistema establecido lo leo de nuevo el problema consiste en saber quebrar ese campo tológico cerrado como una descripción de un universo positivo dice Orr Heide el pensamiento tradicional toma lo dado como positivo el pensamiento crítico parte de lo negativo que niega lo positivo vamos a ver lo que dice Badiou la dimensión que socava el cierre de la ontología Heidegger tiene un carácter ético Badiou coincide con Levinas la dimensión que socava concierne el acto contingente de decisión contra el fondo de la multiplicidad indecible del ser el ser es lo que justifica el sistema en consecuencia dichos autores intentan conceptuar un modo nuevo la subjetividad Oscar teciana que corte los vínculos con la ontología y gira en torno a un acto contingente de decisión porque el acontecimiento se opone al sistema yo lo represento en decir los esclavos de Egipto se oponen al sistema y esto es contingente ese es el acontecimiento la irrupción de los esclavos y esto después van a tener que construir un nuevo sistema pero lo que nos pasa es que ahora ya no es acontecimiento fundacional sino que ya Egipto existía fundado por un acontecimiento faraónico allá hace cinco mil años pero los esclavos estaban fundando un nuevo orden que era el de la tierra prometida México libre y no del todo por eso entonces es que ahora estamos en el segundo acontecimiento hubo un primer acontecimiento de Hidalgo y ahora estamos en un segundo acontecimiento que es que ustedes son actores y ellos lo decían había un primer acontecimiento abrámico que Dios hizo una alianza con Abraham pero ahora hay que hacer una nueva alianza son metáforas pero de una racionalidad que hay que entender Zizek refiriéndose de alguna manera a esta temática de la tradición francesa Zizek se refiere a Foucault en este texto estoy leyendo tomo 2 que ya tendrían ustedes que saberlo pues trae tomo 3 pero como no lo han leído entonces estoy leyendo para que vean la complejidad de los temas que no son anecdóticos ni periodísticos dice Zizek todos estos autores o es decir Althusser Badiou Ratchier Foucault etc oscilan entre proponer un marco formal neutral que describa el funcionamiento del campo político sin ninguna toma de partido específico y la preeminencia acordada a una particular práctica política izquierdista Foucault representa una concepción del poder como una herramienta neutral que describe el fondo como funciona todo campo de las estructuras del poder existente y de las resistencias de ellos pero por otro lado es inevitable la imprecisión la impresión de que Foucault estaba de algún modo apasionado del lado de los suprimidos lo cual es evidente y yo comento aquí podría abrirse una sospecha ¿no será que al final Badiou se encuentra apresado en un cierto formalismo en un cierto subjetivismo porque la situación es puramente ontológica pero no llega nunca a ser concreta nunca llega a ser económico política y se mantiene a un nivel de abstracción ya que el acontecimiento no tendría referencia a una estructura propiamente real porque y ahora cito la indecibilidad del acontecimiento significa que este no tiene ninguna garantía ontológica no puede ser reducido a una situación previa ni deducida de ella ni es tampoco generado por ella surge de la nada la nada que era la verdad ontológica de esta situación anterior y ahí es donde digo esto es un cierto formalismo porque no surge surge de la nada del sistema en cuanto que el sistema es el ser y el lo que no es ser es el no ser la nada pero esa nada no está vacía esa nada es toda una historia que rompe entonces esto no no lo captan y bueno si me quedo en el tema no voy a entrar al de hoy y se los dejo que ustedes sigan leyendo hay varias páginas sobre este tema como se pasa del caos al acontecimiento estamos en un segundo acontecimiento el segundo acontecimiento es ya no meramente el caos y el primer orden sino el orden que se ha entrópicamente corrompido y por eso que hay que partir de él para hacer un nuevo sistema y esto está mejor dicho en el propio Pablo Pablo no piensa en un acontecimiento fundacional sino en un segundo acontecimiento y esto explica un poco qué sentido tiene aquello de dos testamentos que son dos alianzas o dos etapas dos eones como decía Pablo o es decir que parte de uno ya constituido y lo pone en cuestión y pasa un segundo descrito lo cual ya he descrito toda la historia futura porque toda historia futura va a ser un orden que se corrompe y uno nuevo que surge y entonces ya tengo la lógica de la liberación del proceso y el que encabeza ese acontecimiento es inevitablemente una persona o un grupo de personas que vaya a más resto y dar a sus amigos los patriotas más cercanos pero por ultimidad por ultimo Hugo Chávez por ultimo Castro y entonces se presenta una aporía la aporía que yo defino en la carta esta carta los indignados en el segundo parte parágrafo 3 la aporía entre la democracia o participación del pueblo y el líder que voy a llamarle carismático por ahora y voy a tener que enfrentarme a beber y a una cantidad de cosas ¿qué función cumple la persona en ese acontecimiento? debo decirles que como ustedes son mis alumnos les cuento cosas que no cuento en otras partes pero yo elegí ir a Israel dos años y estuve en una pequeña ciudad que se llama Nazaret y en esa pequeña ciudad hay una sinagoga todavía la antigua pero estaba ahí vacía chiquita cinco metros por siete era muy chica un día un aldeano de esa pequeña ciudad arriba de los montes junto al estrenón que es un valle que va al Jordán a diez kilómetros de una pequeña ciudad que se llama Caín y después a cuarenta kilómetros del lago donde hay pescadores un día dice que desenroscó el rollo en aquella época no había libros había rollos que es decir que cuando los estudiantes dicen esto es un rollo tiene mucho conocimiento histórico desenroscó el rollo y leí un texto ese es el problema que yo tengo con este que ahora está hablando del arameo porque el rollo estaba escrito en hebreo no en arameo entonces el fundador del cristianismo hablaba con la gente y comentaba los textos en arameo y esto es muy buena indicación pero cuando leía los textos los tenía que leer en hebreo entonces hacía una dialéctica es como si yo los leyera en latín y los y los comentara en castellano entonces era una cosa y un día dijo hoy no fue el caidós no se cumple para lo que venía y se arrojó el rollo y dice el espíritu y el espíritu es esa convicción si lo secularizaba me ha consagrado para dar una buena vuelta a los pocos ese fue el manifiesto no el partido comunista pero el partido comunista reproduce ese manifiesto casi a la palabra porque vino para dar luz a los ciegos y de comer a los aprientos y todos los de abajo malditos los que ríen ellos van a llorar benditos los que lloran porque van a ser ¿no? es un es el acontecimiento y los sábados íbamos ahí a la sinagoga con un grupo de la cooperativa de construcción de casas palestinas y reflexionábamos esos textos así que eso lo hacía yo en el año 59 del siglo pasado cuando tenía 25 años pelo negro joven carpintero papás caminaba por el primer piso de los muros a 10 metros y no tenía miedo caminaba lo más bien porque ese es el acontecimiento que Matiú lo piensa para Pablo pero Pablo está en realidad repitiendo el acontecimiento del otro antes y este otro antes más bien pasa por ser una persona simple sin mucha formación que hablaba para la gente y pueblo lo que no sabe que era un sabio que tenía una metodología precisa y tenía categorías teóricas perfectamente definidas entonces le hacían una pregunta y él respondía construyendo un midrash que significa un cuento pero construido a propósito y cuando uno lo agarra y empieza a pensarlo a la manera de la filosofía china o guindo del indotano se da cuenta que es filosofía que es filosofía lo digo por primera vez en mi vida vamos a tener vamos a tener que descubrir la filosofía de un tal Yeshua Ben Yosef que significa Jesús hijo de José es un sabio entonces le pregunta ¿qué significa hacer la experiencia cara a cara? así empieza mi filosofía de liberación le cuento un cuento pero el cuento que le cuenta tiene categorías y argumenta y enseña y el otro lo escucha y se da cuenta que le ha derrumbado todo y le ha respondido la pregunta lo que pasa es que nunca lo hemos leído sabiendo cómo funciona ese pensamiento hebreo aramellico oriental somos muy eurocéntricos como griegos muy latinos y en la filosofía peor entonces tenemos que ahora abrir la filosofía al mundo y saber pensar los chinos cómo piensa el 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 diálogo filosófico sur-sur de toda la humanidad por ahora poner en paréntesis a Europa y Estados Unidos y ir a lo mucho más antiguo que ellos que somos nosotros aztejas mayas etc entonces el tema del liderazgo es lo que yo planteo en este parágrafo lo voy a un poco leer ha sido Max Weber el que ha popularizado el tipo carismático aparentemente de legitimidad del líder pero lo que acontece es que Weber tiene un concepto negativo del poder político porque acuérdense dice el poder político es de dominación legítima ante obedientes tal cual Diego Morales pero los zapatistas dicen nosotros los que mandan mandan obedeciendo en cambio Max Weber dice exactamente lo contrario con las mismas palabras los que mandan mandan ante obedientes entonces miren que notable Max Weber profesor en Heidelberg le decía que hace dos semanas el profesor Ulrich Trutkov dio una conferencia en Heidelberg había como 60 estudiantes así como ustedes pero fue una conferencia muy especial porque una profesora había tomado las 20 tesis de política y los muchachos habían trabajado las tesis alemanas en la facultad de ciencia política entonces yo no hablé simplemente de la política sino que hablé de la política y respondí a las preguntas que me hicieron de mi obra en alemán que se ha traducido hace rato y se ha publicado y es objeto de un seminario en Heidelberg entonces íbamos por la calle y me decían aquí vivió Max Weber así que es este y en el otro estuvo Bloch alumno de Max Weber y allá Lukács y Lukács y Bloch eran alumnos de Max Weber los dos marxistas alumnos de Max Weber uno decía bueno está pesado ¿no? aquí hay mucho mucho pensamiento yo me sentía un poco así como en el circo romano entre los leones pero no eran leones y yo pensaba Max Weber desgraciado entonces por eso ahora lo estoy leyendo ¿no? porque todo ese libro enorme que ha publicado el Fondo de Cultura Económica de Sociedad y Economía tiene muchísimo sobre el poder pero de las ¿cuántas son? 600 páginas tiene como 300 páginas y sobre la legitimidad los tres tipos de legitimación legal tradicional y carismática y entonces usa el carismo el primer defecto belediano es que concibe el poder político por otra parte como toda la modernidad a partir de la conquista de América y filosóficamente mente al menos desde Thomas Hobbes como dominación de donde se deduce la segunda limitación de la descripción del sociólogo alemán que al mismo ya que el mismo carisma político tiene un carácter propio de ser entonces un tipo de dominación el líder carismático domina de otra manera que el que usa la ley o las costumbres no se canse de aludir a la dominación en su descripción sociológica Max Weber cito Weber debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria condición mágica de su origen lo mismo si se trata de profetas de hechiceros árbitros jefes de cacerías o caudillos militares los vete todo en la bolsa de una personalidad por cuya cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales y sobrehumanas ser jefe caudillo guía líder lo que importa es cómo se lo valora por los dominados carismáticos por sus adeptos se ve la descripción el carisma envuelve en un mundo sacral al líder y todos los demás pierden la capacidad de decisión y se entregan dominados al líder el líder es un tipo de dominación se ha sido definido el poder si yo pongo el poder como un servicio con una obediencia lo que pasa es al revés el pueblo toma a la figura política en la que va encontrando fidelidad a lo que dice y el pueblo necesita y el pueblo lo inviste de un carácter de guía él lo inviste entonces es interesante ver en los momentos en que alguien es investido por el pueblo de un cierto ámbito del cual él mismo se siente extraño y de pronto debe comenzar a cumplir funciones de actor pero es porque el pueblo lo ha definido es muy interesante leer cuando Hugo Chávez se transforma en un líder es cuando le hacen el golpe de Estado y nombran el presidente nuevo el ejército sus mismos compañeros de ejército y que paso el pueblo fue a Piraflores y lo sacó de la cárcel y entonces lo inviste ese es investir al líder o al conductor es un acto del pueblo no es un acto del líder y como servidor va a ser un instrumento del pueblo no un pueblo instrumento para Weber los dominados son sumisos seguidores del líder político y por eso el carisma político es un modo irracional de legitimación de la acción política cuyo fundamento se basa en el reconocimiento para Weber la legitimación es reconocimiento por parte de los dominados eso es legitimación puede decir que los dominados lo reconocen entonces eso es legítimo por eso él dice el poder es dominación legítima si la legitimidad viene por el consenso de la comunidad y de ahí surge la constitucionalidad y el sistema de las leyes y todo ese consenso original que es lo que Pablo de Tarso llama pistis fe porque es el consenso básico por el que esa comunidad va a empezar a ser actor transformador de la historia ese consenso es la legitimidad y léase aquí con alguna corrección pero con bastante corrección a Jürgen Habermas eso es lo que dice Habermas y yo diría lo aprendí de Apple y me pareció bien el consenso del pueblo es lo legítimo y eso que no dice antes que hapen cuatro siglos cinco siglos Bartolomé las Casas el rey no es rey sino tiene el consenso populi el consenso del pueblo 1542 del regímenes potestantes se llama la obra de Bartolomé las Casas escrita en Guatemala un siglo antes de Hobbes y ahí si tenemos una doctrina de legitimidad y por eso entonces Weber piensa todo al revés y cuidado esto influye a toda la izquierda si leímos el Estado y la Revolución de Lenin encontramos resabios para Lenin el Estado también es dominación y entonces ¿qué hacemos? tenemos que disolver el Estado y podemos fundar un nuevo Estado se vuelve la dominación entonces ahí es el tema anarquismo toda institución es perversa y entonces la política es imposible por eso que el 2 de octubre vieron una manifestación masífica y de pronto surgieron unos ahí capuchados y se dijeron anarquistas deben ser infiltrados no se donde si alguien sospecha que es gobernación podría ser ¿qué hacen ahí unos anarquistas si salieron de pronto a tirar bombas por los dos y hacen líos para decir que todos los que se recuerdan el 2 de octubre son anarquistas eso es manipulación del gobierno ¿quién otro va a hacerlo? ¿a quién engañan? a sí mismos o a los que quieren decir que fueron anarquistas y si lo son pobres de ellos era la enfermedad de la izquierda como decía en este punto Lenin pero no se supo definir el poder positivamente y al no definir el poder positivamente el mismo liderazgo no es un servicio sino es una dominación y entonces uno diría Lenin ¿y tú? no yo te voy al servicio al pueblo por supuesto estaba completamente entregado pero había todavía en la izquierda una concepción porque se pensaba que el Estado era burgueso claro que lo era y el zarista ni burgueso porque en la burguesía le había llegado era monarquista entonces la izquierda está en contra del Estado porque o es feudal o es burgueso y una cosa que cuando tú izquierda seas representante y ejerzas un poder y ejerzas un poder delegado del pueblo ¿qué ejercerás? ¿dominación? ¿no? entonces defineme qué es el poder y ese es el tema actual por eso que tengo gusto porque ayer estoy hablando por un chileno y en Chile los muchachos están muy activos y me dijo maestro leemos sus 20 tesis y se me rompieron los botones de la camisa porque sirve mala gente porque mi política no es tirar abajo el Estado burgués sí pero también son los principios cómo construir el nuevo Estado porque si no ¿qué hacemos? tiramos abajo y después el tema va a terminar al final en la página 83 yo digo el liderazgo perfecto es su disolución y ahí es donde de Hugo Chávez agarró ese tema y se lo voy a contar como lo desarrolló pero no puedo llegar ahí todavía así que voy a seguir despacito destruyo primero o intento argumentar en contra el falsa descripción de lo carismático en Weber que es lo que se impone en Habermas en todos los pensadores críticos tomar a Weber como gran sociólogo y es eurocéntrico absoluto cuando hice América Latina en Historia Universal hace casi 45 años me llamó la atención la pregunta de Weber que dijo ¿qué es lo que permitió que la cultura europea haya devenido una cultura universal? esa pregunta es el eurocéntrico y luego dedicó pero un enorme tomo sobre los chinos porque dijo si algo puede haber sido origen de otro civilización universal eran los chinos entonces se puso estudiar los chinos muy bien muy bien y al fin hace crítica a los chinos falsas erradas los chinos empezaron la revolución industrial los chinos tenían una burocracia completamente laica eran los mandarines los mandarines no eran religiosos eran laicos seculares así que si quería tener una buena burocracia los bismarck germana secular los chinos la tenían desde hace 2200 años y ahí tendría que haber surgido el capitalismo y Weber cree que no y ahí surgió el capitalismo un siglo antes que Inglaterra lo que pasa es que entró en crisis y por motivo que Weber no pudo explicar pero entendió que la China había que estudiar y la India también dedica enormes trabajos a la India y después de estudiar el tema al nivel de primera parte del siglo XX que todavía no se conocían estos temas a fondo termina por decir si efectivamente la cultura europea ha devenido universal porque y los critica a los chinos y a los hindúes por ciertos errores que cometieron en su historia y confirma de que hay que la cultura occidental entonces donde está el origen de su éxito y se va hacia hasta el origen del cristianismo pero lo define de una manera remedial que es justo lo que yo tengo que invertir también entonces hay que desarmar a Weber completamente entonces un compañero cuando estábamos leyendo un texto del humanismo semita hace 5000 años dice no maestro pero ¿por qué tanta cosa? ¿por qué no vamos tan lejos? y bueno porque desarmar a los grandes oponentes hay que irse más lejos que ellos y entonces agarrarlos de atrás y mostrarles que se equivocan el eurocentrismo no se se critica hoy se critica yendo a las fuentes y conociendo los temas mejor que ellos Lappel escuchó algunas de conferencias en Francia el maestro Habermas y me dijo nunca había escuchado el modo que usted planteó hoy el tema histórico Carlos Otto Apple nunca había escuchado esa manera me sintió confortable entonces ustedes deben ser más antiguos que Europa para poder criticar a Europa y tenemos culturas milenarias podemos partir de ellas y si no partir de ellos mismos pero más atrás por eso que de pronto me dicen que hay un evangelio arameo digo está bueno me pongo detrás aún de las críticas más críticas ni se me le ocurrió bueno fijemos a Weber y su manera falsa de plantear el carismatismo del líder el carisma es completamente otra cosa entonces el segundo punto es algunos tipos de liderazgo en las transformaciones revolucionarias entonces ahí empiezo a describir una cantidad de tipos un poco usando la palabra de Weber pero mucho más amplio y parto de un trabajito de Karl que por lo general no se lee en 1962 miren que próximo yo dejé España en el 59 me fui a Israel y después Francia Alemania ya no volví en el 63 Karl Schmitt dio unas conferencias en Madrid Franco estaba reinado por lo tanto Karl Schmitt era muy apreciado la verdad que yo no lo sabía pero era muy apreciado y entonces él escribe teoría del partizón la teoría del partizón el partizán es el francés el partizán es un poco el guerrillero pero es el partidario pero no guerrillero de hoy sino del pasado entonces Karl Schmitt toma muy en serio algún texto de Klauselitz Klauselitz en 1831 escribió un tratado de la guerra el mismo año de la muerte de Hegel es el autor teórico en las escuelas militares más clásicos el tratado de la guerra el primero es la guerra agresiva y todo como se organiza un ejército la batalla etc la segunda parte casi nunca se lee es como el leviatán de Hobbes se lee el primero y segundo parte no el tercero y el cuarto donde habla del estado cristiano y de la demonología y la demonología es la democracia y entonces Hobbes hace una teología de la monarquía inglesa pero no teología metafórica es teología teología como teólogo Kant Hobbes pues nadie lee eso tampoco se lee el segundo tomo de Clausewitz donde es la guerra defensiva y entonces Clausewitz dice la estrategia propiamente estrategia es la guerra defensiva y que hizo Clausewitz había estado en España y había visto la lucha del pueblo español contra el primer gran ejército moderno que era el Napoleónico que ocupó la península en 2008 con 250.000 soldados franceses más que los americanos Irak y que le pasó al ejército fue batido y que lo derrotó el pueblo español los campesinos y entonces dice Carl Schmitt todavía no se ha escrito la historia de esa defensa porque no hay ni cabecilla entonces ¿saben quién dirigía la defensa del pueblo? en ningún pueblo era la gente gente y como era la gente gente los historiadores nunca han hecho la historia de la resistencia española a la invasión napoleónica y Clausewitz entonces estudió ese tema se fue a España y mire lo que escribe la lucha del pueblo en Europa civilizada es un fenómeno del siglo XIX mire el neurocentrismo la lucha del pueblo en Europa civilizada porque los demás no están civilizados es un fenómeno del siglo XIX pues sí que todos los demás pueblos tuvieron batallas como no eran civilizados pues todavía no vieron esto eso de paso cuando uno lee con esos pechómetros le sale un texto eurocéntrico otro lo lee y no se da cuenta tiene sus defensores y sus adversarios la lucha del pueblo y usa las palabras de paso el pueblo no puede ser de la clase obrera porque no había clase obrera en España porque no había revolución industrial entonces los últimos los adversarios consideran ya sea en un sentido político como un medio revolucionario un estado estado de anarquía declarado legal interesante estado de anarquía declarado legal mal dicho pero lo que quiere decir es un estado de anarquía que es legítimo tan peligroso para el orden social de nuestro país como para el enemigo que se levanta el pueblo entonces hay mucho cuidado hay que ver qué significa o bien el sentido militar que era el de Klausiewicz creen que el resultado no está en proporción con los gastos de fuerzas el primer punto no nos interesa aquí pero estamos considerando la guerra del pueblo simplemente como un medio de lucha y por consiguiente su relación con el enemigo político pero con referencia al último punto que era su sentido militar debemos observar que en general en una guerra del pueblo ha de ser considerada como consecuencia de la forma que en nuestros días la violencia elemental de la guerra ha roto sus antiguas barreras artificiales antes la guerra se hacía en un lugar con reglas y hasta la guerra florida era el corpo de la artificialidad eran guerras establecidas en la época en que no había que trabajar el campo ni tener cosecha puedo decir en la época que no se trabajaba entonces en esa época se hacían las guerras era artificial porque había normas no se mata a los jefes enemigos se los encarcela se los juzga se los respeta la guerra era muy artística pero ahora han roto esos límites porque el pueblo entra en función y entonces se generaliza digo yo schmidt observa que el paso siguiente consiste en la del revolucionario profesional el que organiza la guerra del pueblo y eso le va a llamar el partisan entonces carl schmidt que hablaba de la constitución amigos y enemigos y todo eso que ya conocemos tiene un último librito en que se toma el tiempo de pensar que son estos revolucionarios que terminan por ser guerrilleros y ahí va a hablar de lenin va a hablar de mao y va a hablar de líderes entonces por eso lo tomo a carl schmidt despacito para ver que es lo que dice uno de ellos lector ha sido de claussevis desde 1515 en suiza era lenin para para claussevis lenin es justamente un nuevo tipo de político porque es un revolucionario profesional en medio de la guerra del pueblo eso no había existido antes en la historia que une estratégicamente primero el arte militar del partizón ve con el intelectual crítico social y político conocedor de la filosofía política que organiza el movimiento desde abajo de las estructuras sociales c en tanto que miembros de un partido político que le sirve de apoyo cotidiano de comunidad teórica de debate y de referencia estratégica de organización nacional nunca había existido ese tipo de personaje carl smith interesante porque es muy muy usado pero no se ha metido este librito esto supone dice carl smith una evolución del concepto lo político que toma aquí un sentido nuevo que constituirá una transformación formidable es la irrupción de un líder en función del pueblo pero con aquella investidura no tanto de un líder carismático a los si no ahora quiero relacionarlo al mesías de walter benjamin completamente distinto y continúa smith lenin fue el primero en tener plena conciencia de que el partizón era una figura central de la guerra civil nacional e internacional el primero también en buscar transformarlo en un instrumento eficaz en manos de la dirección central de un partido entonces una la guerra de resistencia popular la estrategia de la guerra y al mismo tiempo un partido político con una teoría y por eso Lenin decía sin teoría la revolución pero tampoco revolución sin lucha y en este caso lucha de clases pero valía para una situación muy precisa no para todas las situaciones posibles y se lo tomó también como un dogma que se aplica en todas partes y en todos los tiempos no se puede en el artículo la guerra de los partisans del 30 de septiembre de 1906 Lenin encara el tema por primera vez entonces ahí tenemos un político que al mismo tiempo entra a un proceso de cambio histórico son la liberación de los esclavos que es lo que yo estoy haciendo en la filosofía política tomo tres y no sólo como movimiento colectivo sino también viendo la función de la singularidad Lenin mismo es un conductor y él por primera vez empieza a conseguir ciertas cosas nacía así el concepto de partisan en el sentido actual en el mismo momento surge también un nuevo sentido de enemigo y enemistad porque Schmitt había dicho hay amigos y enemigos y esto constituye lo político pero ahora hay otro tipo de enemigo porque antes el enemigo era un enemigo político del que yo debía incluirlo en una cierta fraternidad y por eso que la lucha era argumentativa por elecciones y demás en cambio en el caso de Lenin ya es un levantamiento armado entonces ya no es solamente un convencer al enemigo sino puede ser eliminar el enemigo entonces para Carl Schmitt se pasaba de la política a la guerra y dejaba de ser político pero era un problema nuevo para él y pensemos que lo está diciendo España en 1962 en pleno franquismo donde se estaba en España levantando el pueblo y la universidad y a mí me tocó dos años en España 59-61 fui alumno de Arangude y él encabezó unas huelgas universitarias contra el franquismo y se estaba levantando porque después iba a ser la república después de la muerte no porque lo tiraron abajo el franco tenía mucho formillo preparó todo hasta después de su muerte y tenemos todavía el rey que propuso franco problemas y al mismo tiempo realidades en fin en el mismo momento surge también un nuevo sentido del enemigo y la enemistad en la interpretación de Schmitt que fue bosquejada por Lenin en qué hacer en 1902 él ahí qué hacer muestra que el enemigo ya no un mero enemigo político democrático liberal ¿por qué? porque no se propone tomar el poder en el estado burgueso sino hacer otro estado y por lo tanto tiene que ser revolución cambio radical filosofía de la liberación eso es lo que estoy explicando yo estoy explicando cómo surge un nuevo estado pero la palabra liberación significa ese gesto por eso que si no escribo el tomo tercero no se entiende nada de mi política porque se cree que es una un poco redefinición de lo ya dicho no, no tiene nada que ver Lenin expone que una frase debe ser de liberación eficaz en comillas lejos de pretender enseñar a las masas las formas de lucha inventadas por sistematizadores de gabinete Lenin aprende y claro aprende le mataron al hermano tuvo que ir al exilio vivió en Zürich y volvió enviado por los alemanes a Rusia para que le hicieran líos al zar los alemanes pues si dijeron les enviamos aquí un revolucionario para hacerle lío no, pensaban los alemanes que le iban a hacer una revolución pero en fin Lenin aprende si es lícito empezarse así de la práctica de las masas Smith muestra como Lenin sitúa la lucha dentro de una guerra civil que puede ser legal o ilegal y la ilegalidad es lo que yo estoy hablando desde que empecé estas clases yo también justifico la ilegalidad Hidalgo era ilegal de las leyes de India si hubiera sido legal de las leyes de India seríamos todavía Nueva España porque tenía que cumplir con la ley pacífica o violenta en la época del foquismo allá en los 60 y 70 si ustedes leen mis trabajos van a ver que yo voy a decir la violencia es a mí pero no es intrínsecamente criticable cuando se levantaron los zapatistas Octavio Paz escribió un artículo en la jornada contra la violencia es decir contra el zapatismo y yo escribí un artículo también indicando que hay que tener violencia y por eso que la violencia de aquellos que se levantan en nombre del pueblo no es violencia es coacción legítima como la didáctica pero tampoco es eso conveniente siempre al contrario a ser obvio una revolución foquista es fuera de lugar y lo único que te haría es aumentar la represión miren la experiencia sandinista hicieron una espléndida revolución honesta diferente se veían los frutos y le hicieron una guerra diez años los contra los famosos y los fundieron no podían contra el imperio Cuba hizo una revolución que podría haber continuado maravillosa la sitiaron hasta hoy y los pobres cubanos están altos no de la revolución pero de la situación entonces al imperio hay que ver cómo se lo ataca dicen el zunzu de los chinos si el enemigo es fuerte debilítalo pero no ataques entonces cómo lo debilitamos bueno puede durar un siglo hay que ir despacito hay que fortalecer hay que ver las oportunidades entramos a la larga tarea yo creo que en el siglo XXI hay otro tiene que haber otro concepto de revolución que en el siglo XX porque la del siglo XX casi todos terminaron por encontrar sus límites yo no diría que fracasaron por desgracia a veces ni siquiera se ha estudiado qué ganamos y qué aprendimos qué ganamos en los 70 años del socialismo real de la Unión Soviética porque casi no podemos leer ningún libro ruso sobre los que ganamos en esa experiencia porque se ganaron cosas pero los mismos rusos los tiraron a la basura y empezaron así de nuevo entonces estamos en otro momento histórico no que no haya revolución pero va a ser de otra manera y el tomo 3 de la ética de la política va a decir qué revolución es la que hay que hacer ahora es mucho más profunda mucho más compleja y mucho más a largo plazo hay una transición que se va a llevar quizás por el siglo XXI y por eso Morales no tiene una alternativa a lo que existe lo que pasa es que nunca hubo una alternativa al sistema vigente sino que se fue haciendo y cuando se quiso apresurar se fracasa entonces no es fácil Schmitt muestra cómo Lenin sitúa la lucha dentro de una guerra civil que puede ser legal ilegal pacífica violenta regular para el partisan piensa Schmitt el enemigo burgués es un enemigo absoluto él tiene la distinción en un enemigo antagonista político y un enemigo absoluto pero si es absoluto ya no funciona la política funciona la guerra y hemos pasado del campo político al campo de batalla entonces en cierta manera hemos dejado la política ese es el mensaje de Schmitt pero lo que pasa es que no se puede aceptar es una política mucho más radical que tiene sus tiempos y también quizás su término miren los zapatistas cuando se levantaron acuérdense la primera semana declararon la guerra al ejército mexicano y le cayeron bombas y entonces se rascaron la cabeza y dijeron no es esto la solución y cambiaron de lenguaje y cambiaron de todo y apareció el zapatismo el que vive hoy ya no fue el último foquismo en América Latina el último foquismo del cual Che Guevara fue otro gran ejemplo fracasado por muchos motivos pero cambió la táctica y la cosa es mucho más a largo plazo dice Schmitt en esta convicción la distinción entre amigo y enemigo es en la era revolucionaria el gesto primario que controla la guerra y la política solo la guerra revolucionaria es verdadera guerra a los ojos de Elena porque nace de una enemistad absoluta todo lo demás es convencional pero para Schmitt eso significa que dejó la política y entró en el campo de la guerra y el campo de la cosa no es así pero ahora podemos sacar enseñanza Schmitt agrega que su enemigo absoluto era para Lenin concretamente el enemigo de clase el burgués el capitalista occidental y el orden social en todo el país donde reinaba el capital fin de cita por ello cita Schmitt la no regularidad de la lucha de clase ponía en cuestión no solo una frontera sino además todo el edificio del orden político en Lenin el revolucionario profesional ruso esta realidad nueva accede a la conciencia filosófica la alianza entre el filósofo y el guerrillero en el caso de Lenin libera fuerzas explosivas nuevas e inesperadas interesante ver el análisis que hace Schmitt se toma tiempo y profundiza y da que pensar bueno ya son las 4 y como en los otros temas me quedo el comienzo pero no importa estoy en la página 73 de carta a los indignados publicados por la jornada siga leyendo de las 73 debo decirle que al final demostrar los líderes de izquierda como Lenin Marx Miguel Castro y los de derecha como Gito Pinochet y demás diciendo que significa un líder democrático el cual en cierta manera estaba indicando que era un ocho sino franco y terminé diciendo pero el líder tiene mucha conciencia que el liderazgo perfecto es la disolución del liderazgo cuando cuando el pueblo toma la participación y no necesita al líder eso es un proceso pedagógico donde un pueblo que no participa y espere que el gobierno le da todo como el nuestro que no se juega que no sale a la calle o sale mucho pero poco y no cambia la situación llegan a ser actores cuando lo son los líderes son menos importantes y miren Hugo Chávez cuando terminé y me senté dice Enrique lo que más me ha gustado de tu exposición es lo que dijiste al final que era el liderazgo perfecto es su disolución es cuando el que lo ejerce llega aquel momento en que el que lo cumple con responsabilidad sabe que el pueblo está preparado para prescindir de él por la participación institucionalizada efectiva en cierta manera le dijo Hugo Chávez ojalá que su presencia no sea necesaria y el pueblo venezolano no lo necesite y entonces me dijo Enrique lo mejor que has dicho es eso y empezó a hablar una hora y media sobre la disolución del liderazgo y dijo mira yo hablé con Fidel Castro y él me dijo ahora ya no soy necesario el pueblo cubano ya sabrá cómo actuar y de ahí partió fue muy interesante la reacción de un gran líder murió poco después y Venezuela sufre su ausencia quiere decir que el liderazgo cumple una función tiene un peso gigantesco porque el pueblo inviste a alguien de una responsabilidad que sabe que la puede cumplir pero es majesté cuando el show del domingo Hugo Chávez hablaba tomaba un pizarrón y le explicaba a la gente y lo escuchaba a todo el mundo el domingo era tarde y los partidos de fútbol podían verse habían cambiado el horario la gente escuchaba a Hugo Chávez hablar y era como maestro de primaria diciéndole mira está el municipio pero abajo del municipio están los consejos y esos consejos hay que tener democracia directa y después viene el municipio y después viene la provincia y demás y entonces estaba un grupo de filósofos y estaba Horacio y cuando le tocó a Horacio dijo comandante me resulta muy difícil hablar a un militar porque en mi patria los militares son represores del pueblo así le dijo a Hugo y entonces Hugo dijo muy bien estoy de acuerdo mira aquí está el director de la escuela militar general venga para aquí y se vino el otro el filósofo ha dicho que los militares en América Latina dominan al pueblo ¿qué piensa usted? el director de la escuela militar entonces el director dice nosotros estamos formando a los militares al servicio del pueblo lo dijo y en fin yo he dado una conferencia en la escuela militar eran como 700 también Juan José dio una conferencia ahí de los seguientes coroneles y toda escuela militar y y le iba a hablar de estrategia entonces le he animado la estrategia revolucionaria y hablé pero después cuando me vi el programa de estrategia en la escuela militar yo lo había repetido lo decía nada nuevo ellos lo estudian toda la estrategia del pentágono pero también la estrategia de Lenin de Mao etcétera están haciendo un ejército al servicio del pueblo entonces el líder sirve es parte de ese conjunto de articulaciones mesiánicas donde el pueblo es la es la comunidad mesiánica pero también se necesita las personas ejemplares que la gente intenta evitar y leerá sus obras para aprender entonces este tema la ruptura mesiánica del singular y la praxis política de liberación la lucha deconstructiva revolucionaria el segundo acontecimiento más allá de Badiou y la función de todo esto son temas que tengo que exponer pero ya estoy atrasado mis clases orales van delante del escrito esta vez la primera vez así que me sirve para ordenar ideas y empezarlo a poner por escrito para que surja en el futuro bueno te le damos por hoy y seguimos aplausos aplausos